Destacada actuación cumple la Selección Santander de Sotbol que disputa los Juegos Deportivos Nacionales. Ya son tres los partidos que ha jugado la delegación hormiguera con resultados positivos en dos y una derrota. El segundo partido lo disputamos contra la Selección de Sucre, ganamos tres por dos en un vibrante partido en extraímin. Hay que tener en cuenta que Sucre es el actual campeón del softball colombiano. Y el último partido que disputamos el día de ayer lo perdimos con la Selección de Córdoba, siete carreras por uno. En su gran mayoría los integrantes de la Selección son del puerto petrolero. En el momento en la Selección hay unos 10-11 jugadores que son de Barranca Bermeja, nativos de Barranca Bermeja. Otros muchachos que reciben por fuera del país, otros muchachos que reciben en Bucaramanga. Pero básicamente todos los jugadores pertenecemos al registro de Santander. Los partidos se cumplen en Cartagena. Claro, es una plaza muy difícil, es la mejor plaza del país. Todos sabemos del potencial que tiene Cartagena y Bolívar en este deporte. La gente acompañando, la verdad la gente ha estado muy atenta, muy dispuesta. Hemos tenido aceptación entre la barra, entre la gente que asiste al estadio. Las Justas Deportivas tendrán su clausura el próximo sábado 30 de noviembre.